¡Aleluya! Los inconversos que están aquí, esto no es manpower, esto no es nada de brujería, aquí no hay nada de fuerza, esto es mal. Los que están aquí entienden que hay un Dios. Así va a ser esto esta noche. Esto va a ser así esta noche. La mala gloria de Jehová, estaba yo perdido. Triqui-tiqui-tín. ¡Venga! La mala gloria de Jehová, estaba yo perdido. Dígase, dígase, dígase ahí. Dígase, estaba yo perdido. Perdido, tú haces, triqui-tiqui-tín, sin saber quién era Dios. ¡Ah, ya sabes, ya sabes! Mira, primeramente, ¿por qué se llamaron los nombres de todos los niños? Porque había una trama del diablo para el día 24 de mayo de este año sobre esos niños, donde juntos iban a estar en un lugar y un carro los iban a golpear en este año. Pero eso ya no va a ocurrir. Vamos a aclamar ahora por ellos. Vamos a orar por ellos. Esta familia, póngase de frente para allá, póngase de frente para allá. Esta familia, póngame los líderes aquí a hacer un círculo de oración sobre ellos. Y el pueblo, el pueblo haciendo círculo de oración. Estaba yo perdido. Esta familia, póngase de frente para allá, póngase de frente para allá, póngase de frente para allá. Estaba yo perdido. Estamos en la citación. Estaba yo perdido. Aítate de frente para allá. ¡Oh, ya sabes! Todaку del oración. Viene que... ¡Gondela! Se destruyen los planes del diablo ahora Bendecimos a esa familia Los bendecimos por la palabra En el nombre de Jesús Satanás no tiene parte ni suerte con ellos Y miren, mujer Carmen Rivera La batalla de la casa, Dios la tiene en control, no teman Alaba la gloria de Dios ¿De dónde son ellos? No, pues de Guatemala, pero de qué iglesia aquí Oh, son de los tuyos, Luis Porque yo no conozco aquí a nadie, ¿sabes? ¿Cuántos adoran la gloria de Dios? Estaba yo perdido Sin saber ¿Quién era Dios? ¿Pueden regresarse hacia allá? ¡Dale un aplauso a Cristo! ¡Dale un aplauso! ¡Jesucristo! ¿De otras familias puede regresarse hacia allá otra vez? ¡Amén! ¡Dios es bueno! ¡Dios es bueno! Pero mira Por eso es que los ministerios no pueden venir a adivinar Que si Carmen, que si este, que si Tito Valle directamente donde está la gente ¿Cuántos adoran a Dios? Si no No se meta a imitar ministerios No se meta a trabajar con herramientas Que no son suyas Porque Esto no hace a uno Ni más grande, ni más pequeño Porque el grande es Dios ¡Aleluya! Los que están a través del video ¡Gócese! ¡Gócese! Escuche bien todo que está presente ¡Oh, oh! Están bajando nombres ahora ¡Eso es mucho! ¡Oh, Padre! ¡Tantos hijos! Vamos a dejar esto después que haga el llamado Mire, escuche ¿Cuántos creen que el Dios que está aquí Es bastante grande? Los que vinieron aquí sin Cristo Que están por ahí atrás Dios me muestra a una joven que está allá atrás Que está contaminada con el germen SIDA Tiene el HIV en la sangre Yo te digo esto de parte de Dios en esta noche Dios te trajo en esta noche Para ponerte sangre nueva Voy a repetirlo Dios te trajo en esta noche Para traer ¡Paca, masa, vaya! Para ponerte sangre nueva ¡A su nombre! Algunos de los que están aquí vinieron Para ver un hombre que hace milagros Para ver un hombre que llama a la gente por nombres y apellidos Para ver un hombre que cura a la gente El que vino a ver ese hombre Buenas noticias Ese hombre está aquí Pero usted no lo puede ver ¡Aleluya! No se puede ver ¡No se puede ver! ¡No se puede ver! ¡No se puede ver a Dios! Ese hombre está aquí pero no se puede ver con sus ojos naturales Para decirle más Yo mismo no lo puedo ver Lo puedo escuchar porque es que me da las instrucciones a mí Pero no lo puedo ver Ahora Otros vinieron para que El evangelista internacional Reconocido ¡Ay, deje eso, hombre! Sin Cristo no somos nada Reconocido es Cristo Usted nunca tiene que decir quién oró Pero usted diga el que lo hizo Que es más fácil Hay gente que reconoce el ministerio Y dice Yo voy para allá porque como Dios usa ese hombre Voy para que Dios me sane Y ya está Pues Dios los usa Pues gloria a Dios Pero mira El problema está Por ejemplo Cuando yo estaba supuesto a venir con el hermano Luis Hubo un malentendido Y aparentemente yo le di una fecha a él Que ya él lo tenía en otro lugar Después me decía Hermano Ya van dos veces Yo no encuentro que hacerme Los hermanos van a pensar que soy yo Le dije Mira, vamos Dame tiempo Pues yo estaba en otra campaña Le dije Dame tiempo a llegar a mi oficina Cuando yo llegue a mi casa Vamos a ver lo que Dios me indica Cuando yo llegué El señor me dijo Envía a Félix tu hijo Cuando él me llamó Le dije Mira, te voy a enviar a mi hijo Félix Pues gloria a Dios Entonces mucha gente Se desilusionó Porque venía a ver A Héctor de la Cruz Cuando dijeron que no estaba Que estaba Félix Como que Posiblemente Mucha gente que se desorientó En ese día Era que Dios no me iba a usar a mí Me iba a usar a Félix Para ellos O al hermano O al hermano O a Castañeda O a uno de ustedes Porque esto es mirar a los hombres No se puede Hay ministerios que hay que reconocerlo Pero la gloria Tiene que ser de Dios Ahora Hay gente que está aquí Que si usted vino solamente A buscar un milagro No vino a buscar a Cristo Se equivocó Este no es el hospital Para decirle más Si usted necesita a Cristo Y yo le ofrezco a Cristo Usted no quiere a Cristo Yo no puedo orar por usted No pase porque no voy a orar por usted La Biblia dice Que el que niega a Cristo Cristo le niega también Es ministerio que usted reciba a Cristo Es el único que puede hacer algo en tu vida Yo quiero decirle Y ya mismo voy a empezar a orar por los enfermos Y por la gente que está en necesidad aquí Hay gente aquí que está en necesidad Hay gente ahí Hay gente ahí